Y cada vez que el cartero toca mi puerta, pienso que es carta tuya, mi amor Sé que ya de mi es olvidado, que yo sepa que ese dueño, o es que ya de mi es olvidado Escríbeme, escríbeme, escríbeme una carta amor, o llámame, o llámame, o llama por teléfono No ves que yo, no ves que yo, que yo me muero sin tu amor, regresa ya, regresa ya, que necesito tu calor Cumbia y con amor No ves que yo, no ves que ese dueño, o es que ya de mi es olvidado, que yo sepa que ese dueño, o es que ya de mi es olvidado Escríbeme, escríbeme, escríbeme una carta amor, o llámame, o llámame, o llama por teléfono No ves que yo, no ves que yo, que yo me muero sin tu amor, regresa ya, regresa ya, que necesito tu calor Escríbeme, escríbeme, escríbeme una carta amor O llámame, o llámame, o llámame, o llámame por teléfono No ves que yo, no ves que yo, que yo me muero sin tu amor, regresa ya, regresa ya, que necesito tu calor Escríbeme, escríbeme, escríbeme una carta amor, o llámame, o llámame, o llámame, o llámame, o llámame, o llámame, o llámame por teléfono No ves que yo, no ves que yo, que yo me muero sin tu amor, regresa ya, regresa ya, que necesito tu calor No ves que yo, no ves que yo, que yo, que necesito tu calor Oh Grupo Maravilla de Robin Revilla Revilla Records, la marca de los éxitos